Micro relato de este capítulo. El flamante ministro de la presidencia, Alisandro Macarrulla, se monta también en el carro reeleccionista. Resulta que en la inauguración de la avenida Paseo del Río, colindante al proyecto residencial Domingo Sabio, el hombre dijo, si el horizonte se amplía, iremos más lejos. La frase exacta es casimente, si el horizonte se nos amplía, llegaremos más lejos. Es una declaración reeleccionista a la franca. Pero haciendo un análisis, si se quiere, digamos de la frase como tal, a mí en particular me quedó lo de la duda. Porque él dijo, si el horizonte se nos amplía. Lo cual apunta, entiendo yo, a que él mismo no está seguro de que el proyecto de la reelección sea uno que esté ya en una etapa consumada en cuanto a la decisión de la misma. En todo caso, lo que nos queda es que, caramba, ya comenzaron de manera explícita los vientos reeleccionistas. Porque en la cultura política dominicana, cuando un presidente decide meterse en eso, lo primero que se hace es comenzar a dar ese tipo de declaraciones en las obras que se inauguran. Yannibeth Rivas es la jueza del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Es la jueza que está esperando las pruebas definitivas por parte de los gemelos fantásticos Jenny Bernice y Wilson Camacho en torno al caso de la operación antipulpo. Lo primero que tenemos que establecer o decir es que hay optimismo en el entorno de Alexis Medina y sus abogados porque estos entienden que, en efecto, en el plazo de los cinco días ya finales que quedan para que los fiscales presenten sus pruebas, las mismas no harán acto de presencia. Y esto se debe a que ellos entienden que si hasta ahora el Ministerio Público no ha presentado esas pruebas es simplemente porque no las tiene y esto no es tan necesariamente así. Y es aquí donde viene la revelación para el público que no maneja, digamos, esa cultura, ese ritual de cómo se comporta un ministerio público en República Dominicana en este tipo de situaciones. La realidad, señores, o más bien la realidad barra de defensa de abogados de Alexis Medina y otros es que el Ministerio Público, y eso ustedes lo saben, los ministerios públicos tienen la cultura como buenos dominicanos de siempre presentar esas pruebas el día final. A la última hora, un segundo antes de vencerse ese plazo. Eso pudiese parecer algo muy propio de nuestra cultura, pero tiene otra razón de ser. Presentar las pruebas a última hora lo que busca es atar de manos a los abogados de la defensa. Así pues, no darles tiempo para tratar de invalidar jurídicamente las mismas. Me parece a mí que en verdad esa es la razón por la cual el Ministerio Público y los gemelos fantásticos se la van a jugar a ese nivel. Y digo se la van a jugar, oigan, ¿por qué? Porque si en el desplazamiento de esas pruebas, entre las cuales están las más recientes declaraciones de Francisco Pagán, los documentos que le entregó, más lo que suponemos que testificó, si en el desplazamiento de esas pruebas, de ese vehículo, ocurre algo y esas pruebas no terminan llegando a manos de la jueza Yanivet Rivas, adivinen qué va a pasar. Alexis Medina y demás van para afuera. Ojo con algo, yo nunca estuve de acuerdo con ese tipo de prisión. Esa gente tenía que seguir juicio desde su casa, porque incluso eso tiene su revés. Y es que cualquier cosa que ocurra en la prisión se le va a pegar a los fiscales. ¿No crean ustedes que los abogados de la barra de la defensa no van a dejar pasar? Van a, digamos, van a dejar pasar esa. No, eso no funciona así. Digo todo esto porque se ha creado un sensacionalismo adrede. Y ese sensacionalismo viene desde el litoral de los encartados de la operación Antipulpo. Se quiere vender la idea de que los gemelos fantásticos están acorralados, de que las pruebas no están en mano. Yo creo que tienen que tenerlas. No es posible que Jenny Berenice y Wilson Camacho se expongan a hacer semejante papelazo. Porque si esas pruebas no llegan y Alexis Medina sale para la calle, no crean ustedes que eso se va a quedar ahí. Eso va a producir una reacción en cadena que va a favorecer a otros encartados en otras operaciones. Por eso es tan delicado el tema de Alexis Medina. Esas pruebas, digo yo, van a llegar el último día, a la última hora, en el último segundo. ¿Por qué razón? Porque se necesita quitarle el mayor tiempo posible a la defensa para defenderse. Y esa jugada entra perfectamente en la ecuación que procura ese resultado. No esperes a que a tu empresa le ocurra algo inesperado para descubrir la importancia de blindarla jurídicamente. Y eso lo puedes hacer de la mano de los expertos en el derecho jurídico corporativo CEPROJUR con los planes más competitivos del mercado para que este servicio tan valioso no sea una carga para tu empresa. Llama ahora mismo referido por Impolíticamente Correcto y tendrás un 20% de descuento. Protege tus intereses. Protégete tú con CEPROJUR. Ser solar es la solución definitiva para pagar el precio más económico durante toda tu vida en cuanto a la tarifa eléctrica apenas 38 pesos. Haz eso posible llamando ahora mismo, instalando un panel solar de ser solar en tu casa, residencia u oficina. Llama al teléfono que ves en pantalla y descubre que sacarle beneficio al sol va más allá de simplemente un día soleado. en la playa. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Algo que es saludable para ti y para tu bolsillo. Charly Mariotti ha salido en defensa de la obra de gobierno de Danilo Medina. Y el caso de Charly Mariotti me parece sumamente interesante porque usted no puede decir que Charly Mariotti perteneció a ese corito que en los ocho años de gobierno de Danilo actuó de manera desenfrenada. Usted no puede apuntalar hacia el nombre de Charly Mariotti y describir acciones similares a las que se le indican a Alexis Medina y a otros. Entonces, ver a Charly Mariotti defendiendo a Danilo Medina, sobre todo cuando ese mismo Charly Mariotti es partícipe de que ese partido tenga un relevo y de que sea otra la cara del mismo en el 24, incluso totalmente separada de Danilo Medina y verlo a él defendiendo a Danilo como si se tratase de su mentor, de su gurú, cuando ni siquiera eso es. Y usted dirá, bueno, pero es que ese es el presidente del partido, es su compañero. Lo lógico es que él actúe defendiéndolo porque a su vez asegura la defensa del mismo. Y es ahí donde yo me voy a detener porque no es así. Yo voy a exponer ahora mismo cómo el PLD con una estrategia drástica y sumamente arriesgada puede librarse en lo adelante de ese ataque, de esa narrativa en la cual a ese partido se le pinta como corrupto. Señores, la realidad es que el PLD en su totalidad no es corrupto. Y no lo es porque, digamos que la cáfila danilista no propició que ese carnaval, digamos, cornucopioso, esa ambrosilla, ese manjar del poder, no fue para todos los peledeístas. Ese manjar fue solo para un grupito. ¿Y qué significa esa realidad en la práctica? Bueno, pues que un grupito es al cual le cabe la etiqueta de corrupto. Y sin embargo, a ese partido lo están frenando en seco porque lo están englobando en una etiqueta que solo ha de recaerle a ese grupo. Y Charlie Mariotti lo sabe perfectamente en su foro interno. Caballero, es como que si el Estado, en los ocho años del danilato, fuese una apetecible mujer. Pero a esa apetecible mujer solo tuvo acceso un individuo X por un tiempo determinado. Pero cuando pasa esa franja, de repente entonces comienzan a explotar cosas en torno a la misma y ella, en vez de ir a procurar al que estuvo y recién salió, va y le tira eso a un pretendiente lejano que nunca la disfrutó. Esa es la situación de Charlie Mariotti, que ahora, atento a ser secretario general de ese partido, tiene que salir a coger los tiros que deberían tocarle a Danilo Medina. Y el juego es peligroso y delicado, porque sabemos que Charlie Mariotti lo que está haciendo es tratar de sacarle capital político a esto en torno a su figura. No sabemos con qué finalidad. ¿Quieres ser vicepresidente? ¿Quieres ser alcalde? No lo sé. O quizás hasta candidato presidencial, no lo sé. Pero el juego es delicado, porque te puedes quemar de mala manera. Porque en ese mismo partido, esas bases del PLD saben o sienten que en efecto se dieron unos cuantos actos. Y lo saben porque si a ellos les cerraron el paso, fue precisamente para no hacerlos participar de eso. Pero ¿para qué? Bueno, para que el botín sea más grande y se reparta entre menos. Ese partido, en sus bases, está consciente de que hubo desenfrenos. Pero Charlie Mariotti no bailó en ninguno de ellos. Y sin embargo, Charlie Mariotti es el que sale dispuesto a coger esos tiros. ¿Saben qué? Yo decía que el PLD puede librarse con una estrategia arriesgada de todo eso. Simplemente haciendo una escisión entre el partido como tal y el danilato. Y decir, bueno, miren, públicamente, el mismo Charlie Mariotti, la de prensa. Hemos decidido como partido que lo mejor es que el compañero Danilo Medina. Oigan esto, ¿eh? El compañero Danilo Medina, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Gonzalo Castillo, se tomen una licencia. Oigan, se tomen una licencia y vayan a la justicia, se pongan a disposición de, para aclarar, en un proceso paralelo, todo lo que tenga que ver con su gestión de gobierno. Mientras tanto, el partido, oigan bien, el partido sigue su proceso para escoger un candidato presidencial. Entonces, Charlie Mariotti, lo que tienes que hacer con tu grupo es procurar que ese candidato no tenga conexión alguna con esos elementos. Y dejen a Danilo Medina y su grupo que se defiendan, que están en su derecho. Pero lo que no me parece es que Danilo Medina, con premeditación y toda la maldad sana del mundo, quiera arrastrar a la totalidad del partido a lo que le espera. Porque el asunto no es con el PLD, el asunto es con él. Entonces, si ustedes hacen eso, pueden librarse de esa vuelta. No, no, no. Compañero Danilo Medina, tómese una licencia. Ah, pero no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, por un lado, le tienen miedo. A Danilo, el demócrata. Yo quiero que me expliquen, como un hombre tan democrático, se le tiene miedo. No, Danilo es un demócrata. ¿Cómo va a ser un dictador Danilo? O sea, la marchena, hablando pendejadas ahí. No, un demócrata. Pero le tienen miedo. ¿A qué demócrata le tienen miedo? Si le tienen miedo, es porque tiene más de dictador que de demócrata. Entonces, esa es mi sugerencia. Me da pena ver a Charlie Mariotti cogiendo los tiros que debería estar cogiendo Danilo Medina. Eso da pena y hasta vergüenza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!